No es imposible volver a nacer Cada mañana una señal nos tocará No es imposible, todo pasará Dios tiene un propósito, solo confían en Él Porque todo, 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 todo Todo lo que Él hace es y será Porque todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo lo que no propósito Solo cree Solo cree Que pronto pasará Solo cree Que el día tenga Solo cree Este es tu momento Que entrega tu vida Y pelea a Él Solo cree Que el día tenga Solo cree Que nada es imposible Si puedes creerlo Que Él lo hará Solo cree Que nada es imposible Solo cree Que nada es imposible Que el día tenga Solo cree Que el día tenga Este es tu momento Que entrega tu vida Y en el fin Solo cree Que el día tenga Solo cree Todo cree Que con el día Que el día tenga Y él lo hará, solo creer